En el video de hoy me he convertido en un tiburón blanco, pero seremos muy, pero muy pequeños Y mientras más comamos, más creceremos Pero no todo será tan fácil, porque hay megalodones, krakens, tiburones y muchas cosas feas en el océano Ah, y si un animal me come, pues perdemos Mi meta será crecer y comerme al megalodón ¿Y sabías que los tiburones blancos pueden medir hasta 7 metros de largo y vivir hasta 70 años? ¿Y que es más probable morir por un accidente de bicicleta que te coma un tiburón? Bueno, ya paro Ahora sí, comenta la palabra tiburón y suscríbete Además no olvides dejar tu like, porque con 100.000 likes les grabaré más videos de este juego Bienvenido Ok chicos, les presento mi tiburón sin ujaja Vale, estamos chiquititos, recién salidos ya del cascarón La verdad estamos muy pequeños, para los que no sepan, soy un tiburón No sé qué tipo de tiburón soy, hay como 300 tiburones hermano Creo que soy un tiburón maco, pero bueno, da igual Para que se den una idea de mi tamañito, porque sí, no parece, pero soy un tiburón sin bebé, ¿vale? Estoy chiquititito, mira, es una piedra, ¿vale? Esto es una estrella de mar Para los que no sepan, este juego trata de comer o ser comido Y pues sí, tengo que comer todo lo que me encuentre de mi tamaño o menos Y evitar que me traguen Y el mundo es muy hostil, por ejemplo, ahorita lo único que puedo comerme creo que es esta Esta estrella de mar, ¿vale? Me va a ayudar a crecer, ¿ok? ¿Ya vieron? Empiezo a subir de experiencia hermano ¿Ven ese número que dice uno abajo? Es mi nivel Y mientras más nivel sea, más grande seré hermano Ahora sí hay que tener mucho cuidado porque nada más spawnear aquí y venirme a esa esquinita ya Ya me estaban persiguiendo cosas feas hermano, todavía no puedo ni saludar Vale, a ver, voy a comerme este Patricio hermano No, Patricio, lo lamento Vale, si escuchan un ruido fuerte Ay, 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 ay Perdónen, es que es como que escuché como si un pez estuviera nadando hacia mí y me dio miedo Vale, si escuchan ruidos fuertes de repente, puede ser que un pez grande venga hacia mí Si me comen, se reinicia todo, así que bueno, la idea es no morir Hay que andar con mucho cuidado por estas zonas Con mucho cuidadito Es que escucha de repente bien feo, güey Tengo miedo porque pues no veo para allá ¿Me conviene por abajo o por arriba? A ver, buenas ¿Hay alguien por ahí? Oh, 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 creo que esto es comida, eh Esto de aquí que parece como plantitas espaciales Es como plankton hermano, puedo succionar esto y me da como experiencia, miren Y se quita la azul, vale Esto es comida buena, ¿ok? Es comida de tiburón light Porque todavía soy muy chiquito para morder, pero miren mi mordidita ¿Ya vieron? Vale, más tarde voy a poder comerme cosas gigantes Pero de momento no Por cierto, voy avisándoles Hay megalodones Hay mosasaurios Para los que no sepan Hay criaturas bien feas, güey Como la mamá de Dani Vale, voy a comerme todo esto, hermano Ahí está, tragamos Ya casi vamos a nivel 2, así que eso es bueno Cada nivel es más tamaño Y mientras más comamos, más grande es Así que bueno, no me voy a quejar Voy a avanzar un poquito por aquí A ver si no me encuentro nada peligroso Donde veo una sombra, hermano Ay, es que aquí se empieza a hacer todo bien profundo, güey Lo bueno es que somos súper rápidos Porque somos chiquitos, güey Es lo bueno Así que si veo algún tiburón que me quiera comer O algún bicho grande Pues tiramos nitropapu Vale, acá hay otra estrella de mar Esta me sirve mucho Me da comida Ahí Vale Casi nivel 2 Ah, me faltó un poquito ¡Nivel 2, hermano! Vale, ya somos más grandecitos Poco a poco, hermano Sé que tal vez dirán Sí, pero ya estás grande No, güey O sea, espérate a ver algún tiburón Espérate a ver el megalodón Porque creo que más allá al fondo Debe de estar el desgraciado Se supone que es como un mundo medio prehistórico Donde todavía siguen vivos esos bichos Y no es divertido, la verdad ¿Vale? Voy a coerme todo esto Por cierto, para el que tenga dudas El juego se llama... No me acuerdo, güey Pero se lo voy a poner en pantalla ¡Pum! Ahí está Creo que es Feed and Grow O algo así, ¿vale? Y ahora me trago esto Ahí está Perfecto Pues ya no estamos tan lejos Vamos a cerca del nivel 2 Eso sí Mientras más nivel seamos Creo que más peces van a ir spawneando O apareciendo Como lo entiendan, ¿vale? Voy a comer todos estos patricios Que están por aquí Ahí está ¿Quién es fan de huevo esponja? Yo Vale, a ver Por aquí no hay ningún pez Lo bueno es que no hemos encontrado Ningún depredador que nos pueda tragar Pero bueno Yo sí me las voy a tragar A todas las estrellitas de mar que vea, hermano A ver si veo por ahí alguna No parece Chal, es que Siento que ya debería estar más cercando A lo profundito Para ir comiendo algo de peces, ¿no? Algo que esté vivo, güey Algo que me dé carnita A ver, ¿por aquí hay algo? Vale, no Por esta cuevita no hay nada Vale, perfecto Me siento seguro Si escucho un ruido repentino Es porque me van a comer, ¿ok? Ok, aquí está cambiando el ambiente Por aquí está diferente la zona Vale, no veo nada malo de momento Eso me alegra un poco Pero también tengo la duda Me tengo que ir muy al fondo Para comerme algo Ok, ok Hay una ballena ahí Creo que es una Es un cachalote eso Eso me comerá Tipo, soy muy chiquito Para que lo nutra, ¿no? ¿Eres mala? Creo que sí es mala, güey Dios, el sol está muy fuerte Y no lo alcanzo a ver bien A ver ¡Es gigante! ¡Es gigante esa mierda! ¡Hermano! Si me come, ¿no? Si me comes Si me acerco, ¿me comes? No manches, güey Si está bien grandota ¿Saben? Ok, les voy a contar algo Porque a mí me gustan mucho Estas cosas del mar a veces Me dan miedo, eso sí Creo que es Es un cachalote No estoy 100% seguro Porque los cachalotes Viven muy en la profundidad Pero Si no me equivoco Esos güeyes comen orcas ¿Vale? Para los que no saben Las orcas son las ballenas negras Con blanco Que parecen dálmatas Pero bueno Voy a volar súper rápido cerca de ella A ver si me trata de comer Hola ¿Eres buena? Creo que es buena ¿O no? Abrió la boca, güey Yo me voy Yo me voy Yo me voy Abrió la boca Yo me voy Vale, eh Me perdí ¿Dónde es que estaba Cazando yo comida? Porque necesito consumir Más estrellas de mar Cositas chiquitas Ya vieron el tamaño de esa cosa Pero les voy diciendo Este juego no tiene El límite de crecimiento O sea que Puedo crecer más grande Que esa ballena gigante ¿Ok? Mira que hay como lava, güey Ok, tengo miedito Tengo un poquito de miedo No les voy a negar Porque estoy como medio perdido No sé si Me salí del agua Déjame, meto el agua Ahí está Voy a acercar la cámara Perfecto Por aquí no veo ningún depredador Pero tampoco veo ningún pez chiquitito, güey Eso no me gusta Necesito comida Necesito alimentar estos dientes ¿Ya vieron? Están grandes, hermano Vale, vamos a ver si encuentro algún pez chiquitito comestible Es que me da mucho miedo Estrella de mar Estrella de mar buena, hermano Ahí está Vale, somos nivel 2 Ya que somos nivel 3 Necesito otra estrella de mar Vamos No hay ninguna estrella de mar por aquí Ah, por fin Nivel 3, hermano Con esto, seguro Ahí está Perfecto Vale, nivel 3 Cada vez más grandecitos A lo mejor ya podemos comernos nuestro primer pez Si es que encontramos uno Porque me da miedo Oh, oh, oh Creo que esto se come, eh Esta cosa creo que se come Ahí está Vale, esto me da más experiencia que una estrella de mar, creo, eh No estoy seguro Uy, esa sombra de ahí es un pez O son plantas Ok Voy a irme acercando más hacia Hacia lo profundo, hermano Porque me está dando Me está dando miedito Pero necesito comer, ¿no? Necesito comida que me nutra Vale, esto es comida Aquí como algo Esto es comida ¿Qué no? Esto de aquí no es comida Vale Siento que en cualquier momento va a comer Alguna cosa va a venir a comerme Esto lo muerdo Y me lo como Ahí está Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Poquito a poquito, hermano Creciendo Vale, vamos a alejarnos Digo, acercarnos un poquito al... ¡Peces! ¡Mis primeros alimentos! A ver, ¿cómo me los como? ¡Ah! Me lo comí Hermanos, son como los de Buscando a Nemo Ya no lo van a encontrar al... Uy, que ese pez de allá está más grande Puede ser malo, eh Estoy atento Estoy alerta Puede ser perspectiva O puede que esté chiquito y no se... Está viniendo hacia acá Está viniendo hacia acá Viene hacia acá Viene a quitarle mi comida, eh ¿Por qué viene a quitarle mi comida o no? Ese pez está extraño, hermano Me está diciendo como que no ¿Qué quieres tú, güey? ¿Eres malo? Me quiero comer este pez ¿Me dejas? Estoy como que se acerca el maldito, güey Acá hay una estrella de mar Hola No me vas a comer, ¿verdad? ¿Por qué se tira pedos ese pez? No soy yo Hermanos, está... ¡Ah! Ok No sé si... Si me pelea... Si pelear con él será... ¡Uy! En otro Ok, pelear con él será buena idea o será mala idea No tengo idea Pero bueno, a ver Comete este Ahí, ahí, ahí Cometelo, cómetelo, cómetelo Comete este también Comete este pez también Que no te importe el otro pez malvado que está por ahí ¿Vale? Puede ser pacífico Este güey rojo está grandecito ¡Me espanté! El otro agresivo es carnívoro ese güey Pero como que no me ataca No sé si es como neutral ¡Pero cómete este rojo! Ahí está Vale, lo matamos con eso, ¿no? Perfecto Ahí está Y nivel 4 Vale, ahora sí me atrevo a comerme a este güey ¡Ah! ¡Muere, maldito! ¡Oh! ¡Oh! Baja mucho, baja mucho Baja mucho, ¿eh? Baja mucho, baja bastante Me está bajando la vida Pero puede que lo mastiquemos Puede que sea nuestra primer comida grande ¿Estás huyendo ya, güey? ¿Vale? Me lo estoy matando, me lo estoy matando Debe de quedarle poca vida, hermano Debe de quedarle poca vida Tengo miedo que venga un pez grande y me coma Pero lo estoy logrando matar ¡Lo estoy logrando matar! ¡Ya mátalo! ¡Muérete! ¡Ya muérete! ¡Estoy a mitad de vida, güey! ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Ya no se mueve! Vale, eh... Lo voy a llevar más a la... A esta cueva, yo creo Así no me lo quitan ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Ay! ¡Rico, hermano! Vale Casi lo subió todo un nivel entero, ¿eh? Casi Estoy nivel 4 Pero ya sé que puedo comerme estos... Cada mordida como que empieza a apretar más la mandíbula Y empieza a bajar más Uy, esta carne está gigante No la puedo ni masticar Aguanta, muerto Rompela Ahí está Nivel 5, hermano Vale ¡Estamos creciendo! Todavía no estamos tan grandes Pero vamos a ver si encuentro otra estrellita de mar Para que se hagan la... Mira, aquí hay una Al inicio del video estábamos bien chiquitos Casi del tamaño de la estrella de mar Y ahora, mírenos, hermano Ya bajamos más Vale, me como la estrella de mar como el recuerdo de lo que... De lo que éramos antes Y... Otro pez Hay un pez chiquitito aquí Había un pez Lo puedo absorber Puedo succionarte ¡Ahí está! ¡Me los comí entero! Vale, es que para los que no sepan Tengo esta habilidad, ¿no? Morder Y también puedo succionar Como que hace... Vale Y las cosas chiquititas O los trozos de carne Los puedo succionar hacia mi cuerpo Y así masticar, ¿vale? Entonces Vamos a buscar más comiditas Y ahí estrellas de mar Pues también las aprecio Esto de aquí ya no me alimenta mucho Porque, miren, soy muy grande, güey Bueno, me las puedo comer nada más para subir Ya casi estuvimos a nivel 6 Mientras no me como un negalodón No voy a perder todo Nivel 6 Vale, vale Voy a comerme todo esto Un tiburón más grande que yo O una bestia más grande que yo Todo bien, hermano Porque también creo que hay dinosaurios Entonces vamos a comernos esto Y vamos a explorar un poquito A ver si nos encontramos otro pez grande Un pez más grande que el que me comí, supongo Porque ya no está aquí A ver, vamos a bajar lento por acá Vamos a ir muy alertas, ¿ok? Pez que veamos más grande que nosotros Pez al que le huimos, ¿ok? Mira, por allá hay como una construcción Pero me da mucho miedo Porque asocio los tiburones con las construcciones No sé ustedes Mira, acá hay otro Eh, es el que nos comimos hace rato, ¿no? Pero está más chiquito este Sí, sí, está chiquitito este Este lo puedo matar, creo, fácil Ay, 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 mátalo, 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 mátalo Ahí, muérdelo Muérdelo bien, muérdelo bien, muérdelo bien Muérdelo bien, papi Tú puedes Tú puedes, princeso Ahí está, ahí está Lo tenemos, se murió Nuestro tiburón se va a llamar Milaneso De momento Milaneso está feliz Se ha comido ya dos peces agresivos De momento Casi te me escapa esa estrellita de mar Vale, vamos a tirarnos un back Vale, de momento No hay ninguno feo Vamos a acercarnos hacia el fondo entonces Más hacia acá Uy, su madre Es que donde veo una sombra grande Me voy a cagar, güey Buenas Buenas Peces malos por aquí Peces buenos por aquí Donde me vaya lo feo, güey Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hizo miedoso? A ver, voy a nadar súper rápido por acá Vamos a ver qué nos encontramos Cámara de reversa Mira aquí Aquí puede haber algo grande, eh Te les juro que vi una sombra Vi unas sombras ahí feas Voy a esconderme un poquito ¿Vale? Porque estoy perdido Me estoy yendo a zonas peligrosas, hermano Y no veo nada Ok Aquí Aquí no sé dónde es esto Creo que por acá es donde estaba comiendo yo hace rato, ¿no? Vale, aquí me siento más seguro Vale, ok No sé si se dieron cuenta Si no se dieron cuenta Regresenlo un poco en el video Porque había creo que dos tiburonzotes por ahí grandes Pueden ser dos tiburones blancos Yo soy como gris Miedoso sí soy Pero cobarde, no No es cierto Sí soy cobarde, vale Vamos a acercarnos un poquito otra vez Pero con más cuidado, ¿vale? Tipo por aquí Esquineando Dios, es que Donde me agarra un pez grande, güey Voy a morir y voy a chillar Vamos a comernos esto Vale, perfecto La estrella de mar sigue dando bastante comida, eh A pesar de que está bien chiquita A ver, esta cosa también me la voy a comer Ya me acordé Perfecto Pero hay un pez ahí Hay un pez No sé si ya sé dónde los he comido Pero si se acerca a mí me lo como A ver Puede ser un tiburón bebé, eh Podría comérmelo Canibalismo, eso sí Pero no importa ¿Cómo esta cosa? Estoy cerca de nivel 7 Podría masticar esto Y comerme al pez Ahí viene Ahí viene Creo que es de los mismos que me he masticado hace rato, eh Pero primero voy a subir de nivel Estos peces no me hacen nada A menos que les ataque Comete esto, comete esto Muy bien Ya casi nivel 7 Ya casi nivel 7 Ahí está, nivel 7 Ok Cada nivel bajamos más vida Entonces, digo, tenemos más daño Así que Algo me vio Creo que algo me... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es una cara? Había una cabeza ahí rara ¡Ah! ¿Qué son esas cabezas, güey? No sé si se dieron cuenta Pero escuché un sonido Como un tururún ¿Vale? Y ese sonido indica que alguien me va a comer O que me quieren comer, ¿vale? Algo así Algo me quiso comer Regresen en el video si quieren ver Porque estoy traficando rimas Traficando estilo Vale, quiero ver qué era lo que me quiso comer Pero con... Cuidadito A ver, vamos a comernos esto de acá Succionamos Vale, de momento estamos seguros Voy a comerme las plantitas que están aquí Ahí está Y no entiendo por qué cabezas gigantes Como... Como tiki-tiki No sé cómo se llamen esas No, a lo mejor indican peligro Ay, me da igual Como esto Ahí está ¿Será que ya me atrevo a meterme más al fondo o no? Es que ahorita casi me comen, güey Y ni siquiera sé qué pesa era el que casi me come Y aquí hay mucha comidita O sea, puedo estar aquí tranquilos Voy a formar a nivel 8 Y ahorita bajamos allá Ok, ya somos nivel 10 Después de haber comido bastantes estrellas de mar y basura Mira que hay un pez muerto, güey Mío Ni modo, carnal Lo lamento Ahora me lo tragué Hemos comido muchos pezitos Ya somos nivel 10 O sea que yo creo que estoy listo para aventurarme más al fondo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos quiso comer hace rato Sin miedo al éxito Por cierto, si le está gustando este juego, este video Hay muchos tipos de peces que puedo jugar Así que si apoyan mucho Eh, se los puedo traer, ¿ok? Creo que por acá hay un pez Ahí lo ven Está viéndose a mí Creo que es de mi tamaño A ver ¡Ya! Ah, fallé Sí es malo Es el que me quiso comer hace rato cuando era nivel bajo, ¿eh? Pero míreme ¡Ay, cabrón, va! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Retirada, retirada Casi me mata Y bajas un montón Hijo de tu madre Vale, vamos a curarnos un poquito Vamos a curarnos un poquito Casi me mata el güey Ok, ahí viene Lo estoy atrayendo Vamos a comernos una estrella de mar A ver si alcanzo Así me curo Que venga, que venga, que venga Bajo un montón Pero a lo mejor lo puedo matar, ¿eh? Güey, mira cómo me dejó ese maldito pez Tengo el hocico rojo Ahora me van a decir Rodolfo A perro las rimas Bueno, es que Rodolfo, rojo Bueno, da igual Vamos a ver si sigue por acá el maldito Ya me curé algo O sea que si me lo vuelvo a encontrar A lo mejor lo matamos, ¿eh? Porque lo dejamos Yo creo que sí lo dejamos lastimado, güey Mínimo una buena mordida Se llevó en la cara Así que si lo encuentro Manos le van a faltar Bueno, no tenemos manos Así que aletas le van a faltar Aquí está ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Ah, estoy miedoso! Vale, es cierto Ven aquí, maldito ¡Ay, se fue! Ahí está Aletas te van a faltar, desgraciado ¡Y ya! ¡Muere! Pues sí, aletas le faltaron Vale, ahora me como esto Mordemos esta acá ¡Ah, hermano, qué rico! ¡Ah! ¡Nivel 11! Todo esto me subió mucho ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Ay, creo que voy! ¡Nivel 12 por comerme ese güey! Debería comerme más de esos vatos, ¿no? Bueno, ni siquiera sé qué clase de peces era Si alguien sabe y es experto de razas de peces Pues que lo diga, ¿vale? A lo mejor era un chihuahua O a lo mejor era un bulldog Que decía razas de perros el baboso, ¿no? Ok, vamos a comernos estas estrellas de mar Y un ruido Pero creo que fue mi cola, güey Que hace ya más ruido cuando nado ¿Ven? Ahora puedo tirar como más bus Porque soy más grandezote Pero bueno, a ver Vamos a ver si me encuentro algún pez por aquí Mira, acá hay otro, acá hay otro Vamos a comer este güey ¡Es un tiburón! ¡Moma! ¡Moma! ¡Moma, tiburón! Me quiere comer, pero soy demasiado chiquito Que no puede comerme porque estoy girando alrededor de él ¿Motamos? ¡Oh! Es gigante Me acabo de comer un tiburón más grande que yo De hecho, a lo mejor Igual y casi moría, hermano Porque era tan chiquito yo Y el tiburón tan grande Que no podía girar en su propio eje O sea, fui un ninja, hermano Fui un ninja Es como si un niño chiquito llegara con el hermano mayor Y se lo madreara a golpes Porque no puede alcanzarlo ¡Vale! ¡Soy nivel 17, 18! Ok, estamos creciendo muchísimo ¡Soy nivel 19! ¡Bastante grandecito, creo yo, eh! ¡Mírenme, mírenme! ¡Grande, hermano! ¡Grande y rico! Vale, ahora Tenemos que ver a dónde ir Ya cada vez estoy creciendo más De hecho, lo único que no me gusta Es que el otro pez me dejó heridas en la cabeza Y no se me ha quitado Creo que no se me van a quitar nunca, eh Pero bueno, cada vez somos más grandesotes, güey Vamos a buscar más pez por aquí A ver si me encuentro algún tiburoncito Como ese que me encontré ahorita Pero no un megalodón, ¿vale? Por favor Vamos a ver si encuentro A ver, me siento confiado Me siento un poco confiado De ir más al fondo ahora Tipo, me acabo de comer un tiburón Y me subió nueve niveles Casi, casi Así que... Yo creo que es momento De adentrarse más al fondo Pero ahora sí, de verdad, ¿ok? Mira, aquí estoy viendo estructuras Extrañas Ok, podemos estar aquí sin miedo, ¿no? ¿O no? ¡Ay, no! ¿Por qué le tengo que tener tanto miedo al océano, güey? Vale, donde me muera la primera voy a llorar Pero a ver, por ustedes Mira, acá hay alguien No, pero ese güey sí se ve gigante, ¿no? Ah, está huyendo de mí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vale, vale, vale, muere! ¡Oh! No sé qué eras, güey, pero... ¡Ay, qué rico estabas! Aunque te falta sal Eso que el mar ya está salado Vale, nivel 23 No hay nada debajo mío Porque tengo miedo Hay algo nadando por ahí abajo Pero creo que está chiquito Nivel 23 Con nuestra cicatriz de guerra ahí No importa Eso le dará más miedo a los tiburones En cuanto me vean Mira, acá me faltó un trozo Tengo miedo porque hay un... Hay una criaturita por aquí abajo Esa, esa No se alcanza a ver mucho Pero es esa cochinada, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Es como un alacrán ¿Me la puedo comer? Estoy atorado Ahí Ay, me comí un pedesito chiquito, güey Había como un alacráncito aquí Lo perdí Tengo miedo porque ya estoy viendo Nadando algo Ahí enfrente está nadando algo Pero no sé si es muy grande o chiquito Ahí ve un tiburón, ¿eh? Ahí ve un tiburón Y creo que viene hacia acá Aguanta Vale, otro tiburón menos Ok, me lo como ¡Oh! Ahora me lo pude comer Sin tener que masticar la... Ya estoy grandote Nivel 25, ¿eh? A ver, por ahí Ahí está el pinche alacrán este, güey ¡Mételo! ¡Ahí! Ahí está Esta no es la carne del alacrán Pero bueno Vale, y ahora nada más porque me encanta la estrella de mar Voy a comer esta estrella de mar Que está de otro color Ahí está Perfecto Y cada vez más grandotes, hermanos Se siente rico Se siente bien Porque ahora le estoy teniendo menos miedo al océano Y a lo que me puedo encontrar Es decir, por si me encuentro un megalodón O una pinche ballena Porque esas sí me comen O una orca O no sé qué otras cosas hay Pero bueno, a ver Aquí es donde hace rato vi estas... ¡Ah! Me los puedo tragar ahí Sin esfuerzo ¿Vale? Este chiquitito Me lo como Vale, perfecto Subimos de nivel Otro Subimos a nivel 26, ¿eh? Y este chiquitito Alcanzo Ven aquí Ven a mi boca Esta me lo comí ¡Eh! Están spawneando más ¡Eh! Aquí spawnean Ya no Ok, vamos a ver qué hay por acá ¿Puedo alejar la cámara más? Ok ¿Puede estar el megalodón ahí o no? Se los juro que vi una sombra O una cola Muy grande Tengo miedo Tengo miedo Se los juro que ahí adelante ¡Eh! No, sí está ahí Sí está ahí Tiene que ser el megalodón Se acaba de tragar una cosa gigante Tiene que ser el megalodón eso, ¿no? Eso no es el megalodón, chicos No, no es No es el megalodón Ya lo vi Yo ya he visto el megalodón Y no es así Ese es más chiquito Imagínense cómo va a ser el megalodón de grande ¿Me lo puedo comer? Es que esa cosa está gigante, güey Se está comiendo todo Tengo miedo ¿Lo ataco? ¡Ya! ¡Muere, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Eso! ¡Toma, desgraciado! No puede masticarme porque estoy más chiquito Y estoy en tu cola Vale, mientras no se gire Se lo comí Ok, y hay más allá arriba a la izquierda Ok, estoy viendo unos bichos arriba a la izquierda Ok, no lo puedo masticar Tengo un problema Ahí vienen unos bichos Y tengo miedo Tengo miedo que venga el megalodón Ahí hay dos bichos grandotes y no sé qué son Y no me está dejando masticar a este Ahí está Nivel 27 Ok, maniobras evasivas Hay que tener cuidado de esos güeyes que no sé qué son Y este güey Un besito Vale, tengo que destrozar el cuerpo de este güey Si me lo quiero comer Pero es demasiado grande Y hay unos güeyes ahí esperándome Ahí está Vale, cómetelo, cómetelo Lo más que puedas, lo más que puedas Nivel 30, 31 Come, 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 come 32 Ok, ya Ah, no, aquí vas 35 Ok No sé qué clase Creo que me comí un tiburón blanco No estoy seguro Pero creo que son unos duncleoste o algo Ya no están tan grandes Ya no me dan miedo, mira ¡Una mordida! Vale, tú también te vas a venir Te vas a... Te vas a... Con San Bruno, hermano Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Quieres de mi comida o qué? ¿Me quieres robar comida, verdad? Me baja 40 de vida Ok Eh, cómetelo Ahí está Vale, soy nivel 39 Sin miedo al éxito, carnal Vale, vamos tremendamente bien De hecho, estamos gigantes Que me voy a atrever a meterme Más al fondo ahora, hermano Más al fondo A ver qué me encuentro Yo creí que iba a ser el megalodón Lo que estaba nadando por ahí Y me sorprendí Porque era solo un tiburóncín Bueno, tiburonzote Vale, aquí uno chiquito Que me lo va a comer Para tener carne Eh, necesito más tiburones Ahí veo a alguien Ahí va algo grande, eh Esa cosa grande no sé qué es Megalodón eres tú O eres otro tiburón O sea, tiburón chiquito Ah, no, es otro duncleo Pero es más grande este, eh Uy, este aguantó más, eh Ahí está ¡Oh! ¡Oh! 43 No, sí, 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 sí Vamos a comernos a... Estos güeyes hace rato Hubieran comido de un mordisco Pero... ¡Qué rico se siente! Ser el bully, hermano El más grandote Vale, voy a acercarme aquí al fondo Mira, más tiburones, eh ¿Este tiburón es el de hace rato? No sé, pero ya lo maté Creo... Ah, no, sigue vivo Ahí está, ya no Ok, me lo como Soy nivel 47 Cada vez más grandes, chicos Ya estas cosas... Miren lo chiquito que está Estos son los duncleo Que me estaba comiendo hace rato Y ya se me hacen Unas cositas chiquititas Si soy nivel 48 Ok, vamos a ver qué tenemos aquí Otro duncleo Yo les digo duncleo Porque para mí eran unos duncleo No sé qué Son unos que les crece Luego un hueso en la cara, ¿no? Aquí no hemos estado Hay que tener cuidado Como Latinoamérica Si no eres del barrio Luego te agarran, eh Lo malo es que ya hay como mucha neblina Porque somos muy grandes, güey Pero creo que estoy yendo... Hay algo allá Hola ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No sé qué eres tú Eres gran... ¡Megalodón! ¿Megalodón eres tú? ¿Megalodón? Es el Megalodón Es el... Ese es el Megalodón Ese es el Megalodón Estoy casi seguro de que es el Megalodón Es imposible que haya otro tiburón tan grande como yo Que no es el Megalodón, hermano Por eso creo Lo bueno es que se entretuvo Y se mató a los güeyes que me iban a matar Y yo me fui Vale Eh... Creo que es el Megalodón No lo voy a tardar de matar ahorita Era más grande que yo, chicos Y el Megalodón es el más fuerte Que conozco yo Pero creo que puede haber... Hay un huevo rojo ahí Se ve algo rojo Vale, vamos a ver si hay algo por acá Así probando suerte Hablando claro Buenas Estoy andando ya por todo el océano Pero no encuentro, eh No encuentro... Uy, está cambiando como el bioma Se puso todo muy clarito, güey Creo que aquí estaba la ballena, güey A lo mejor si me encuentro A una ballenita chiquita A una bebé Una bebecita A ver, las ballenas anuncian su llegada Con el Estoy en una cueva No veo nada No veo nada, güey Estoy en una cueva de hielo No sé por dónde salir Ah... Creo que hay una... Algo me quiere comer, creo Ok, escucho a la ballena Y escucho el río de que algo me quiere comer Puede ser la ballena Creo que lo suyo sería correr Voy a correr un poquito Ahí está, güey No, sigue estando más grande que yo, ¿no? Le di un mordisco Otro Y otro ¡Oh! Vale, vale, vale Ok Tal vez me atreva a ir con el megalodón, eh Tal vez me atreva a ir con el megalodón Me acabo de comer un cachalote Esos güeyes comen orcas No le tenemos miedo a nada ahora Vamos a buscarlo Vamos a buscar el megalodón Soy nivel 53 Si pude comerme a una ballena, güey Ya estoy en otro nivel maribel Voy a bajar por aquí Hola Estoy perdidísimo, güey A ver, vamos a asomarnos al aire Allá afuera Vale No sé para dónde ir Ah... Para allá Ahora ya creo que ahí es donde está todo, ¿no? Vamos a bajar Algo me vio Pero no sé qué es No veo nada ¡Dios! Me volví a perder Aguanté un segundo Algo me vio Ahora sí, algo me vio ¿Escucharon el sonido, no? El pum Algo me quiere matar No me digas que es esta, güey No me digas que es ese güey ¡Ay! Me está mordiendo un pececito chiquitito Lo malo es que... Ahí está, ya me lo comí Ese güey me estuvo espantando todo el rato, güey A ver, vamos a asomarnos allá arriba otra vez Acá hay otro ¿Ya me lo puedo tragar así succionando? No, todavía no A ver, gira ¿Qué es este güey que está aquí? ¿Esto qué es? Me lo tragué Lo succioné Ok, el megalodón ¿Para dónde estaba, güey? Acá hay otra ballena Me la voy a comer Mira, acá hay un... Un narhual Se llama, ¿no? Los narhuales Acá hay tiburones grandes, eh Vale, ¿la ballena dónde está? A ver, quiero... Quiero comerme a la ballena ¡Oh! ¡Me bajó mil de vida! Pero yo también le bajé un huevo Vale, vale, vale Ya me la comí Oigan, ya vi algo La ballena me come de cuatro mordiscos, chicos Bueno, ahorita ya hacen... Ya hace cinco mordiscos Acá hay un montón de bichos ¿Qué pedo? Me lo trago Me lo como este que está grande ¡Soy nivel 58, güey! ¡Qué pedo! Mira, están esponiendo como focas Ya me las estoy tragando Como espagueti, güey Vale, ahora sí ¿Dónde estaban los...? Aquí están los tiburones estos grandes Ok, vengan aquí, princesos ¡Oh! Son tiburones ballena, güey ¡Eran tiburones ballena! ¡Qué cool! Ya me comí Yo creo que ya soy tamaño megalodón, ¿no? Vale, a ver ¿Dónde está el megalodón? Sí, otra vez Hay un pez abisal por ahí Pero ya está bien chiquito para mí ¿Dónde estás? Pez megalodón Tiburón megalodón Otra cosa, si no Lo que me... Uy, ¿esto? Ok, acá hay unas cosas raras Pero están chiquitas Creo que no son tan feos Son verdes chiquitos Prehistóricos Ya me los chompié, hermano, aquí No estaban tan grandes como esperaba Vamos a avanzar entonces A buscar más peces Y... Acá hay otra ¿Es un mosasaurio? Toma Era un mosasario, hermano Ya estoy demasiado grande Quiero matar al megalodón Mira, acá hay una iguana Me la tragué Ok, ¿dónde está el megalodón? Porque ya con el megalodón cumplirá mi visión personal De matar a todos los peces que me dan miedo Bueno, a ver Hay unos peces que no conozco Y que también me dan miedo Estoy perdido, ¿eh? Creo que el megalodón Tiene que estar como en el centro de todo Creo que el centro de todo está acá enfrente El problema es que el control... Aguanten Aguanten, aguanten, aguanten Estoy bailando Aguanten un segundo Que vuelva el agua Ahí está Abajo No me voy Hasta comerme al megalodón Que esa es mi meta del día de hoy Espero que sea el megalodón ¿Te imaginas que no era? Y todo este rato yo tirándole como de que Ay, ya no le tengo miedo al megalodón ¿Dónde está el megalodón? Hola Acá está profundo Aló Aló Peces grandes Creo que por aquí está el megalodón Porque acá es donde estábamos nosotros, ¿no? Ya llegamos a la estructura esta... Esta rara Que parece como Atlantis Y es que la cámara es una caca, hermano Voy a girar por acá Cheque, algo comió Algo se comió, algo Podemos estar cerca, ¿eh? Puede que estemos cerca o no Cámara trasera, nada Vamos, megalodón Aparece No veo nada No veo nada Me da estrés cuando pasa eso, hermano Pero... ¿Dónde está, güey? Ni que está Hace rato estoy seguro que ese güey... Aquí volvimos a las cabezas tiki Ok, si estábamos en las cabezas tiki Todo recto hacia acá Entonces debería estar Vale, hay unos tiburones aquí chiquitos Los ignoramos Pongo esta cámara Nada Frente nada Vamos para acá Ok, otra ballena Vamos a comérnosla Porque esta ya me da mucha experiencia Nivel 66 Ok, la ballena es buena comérsela Por toda la experiencia que da Lo malo es que hay que tener un poquito de cuidado con su mordida Si nos da directo Puede bajarnos mucho Escucho otra, ¿eh? Algo me quiere comer Pero ya no sé qué es Es tan grande que ya se ve bien raro esto Estoy avanzando ciegamente Ok, veo algo por ahí Eso no importa Ey, mira, encontré... Ey, ¿qué es esto? No sé qué era eso Encontré un montón de tiburones ballena, güey Y este... Otro duncleo Ey, acá hay un montón de pedecitos Nivel 70 Ey, ey, ey Esto no me los he comido antes Me gusta, me gusta Hay bastante comida por aquí Ya para llegar a nivel 60 ¡Mira un... Como el del lago Ness! ¿Cómo se llama ese? El del lago Ness, este... Ichirosaurus Ichi... algo Me lo comí ¿Qué es esto? Este güey está grande, ¿no? Va a comérmelo Me encanta estar tan grande Que ya me coma todo A ver, ya les digo Mi meta es comerme al megalodón Pero estoy perdido A lo mejor está por acá, güey ¡Oh! Este güey está grande, ¿eh? Ya no ¡Oh! ¡Oh! Me dieron un logro Derrotado en Prognatodón ¡Oh! O sea que este era un jefe Pues era un jefe Ese güey sí aguantó más mordiscos, ¿eh? Aguantó dos o tres O sea que estaba más fuerte Eso que los demás El detalle es Que sigo sin encontrar A mi bellísimo megalodón ¿Dónde estaba el güey? Es que ya me perdí Este güey no sé qué es Pero me lo va a comer ¡Eh! Aguantó un mordisco Ahí está Vale, no sé qué era ese güey Estoy nivel 78 Pero miren, encontré huesotes aquí Aquí encontré un cadáver gigante De algún bicho Que es más grande que yo Eso no es bueno Bueno, tal vez sí Porque está muerto Ok, por acá hay más cadáveres Puede ser señal del megalodón Ok, esta es carne El megalodón debe tener carnita por aquí, güey Vale, tú estás chiquito, ¿no? ¿Te puedo tragar así nomás? No, todavía no Mordisco Y te trago Bajamos Nivel 79 Ver, acá hay otro Ichirosauro Creo que se llama Era aquí Príncipe Es que ya está muy chiquito, güey Este pez de aquí sí me da miedo Porque parece una barracuda gigante Bueno, ya no lo ven A ver Por aquí Otro ¿Te imaginas que se lo comieron Y yo ni encuentra? Me encuentra Yo ni encuentra De que se lo tragaron Al maldito megalodón Porque el megalodón A lo mejor se lo pudo haber comido El pótor O no El que me acabo de comer Pues, el que era gigante Y que era un jefe Ya no entiendo, hermano Soy el tiburón más grande De todo este océano Y no lo encuentro Tendría que venir a retarme El desgraciado Esta zona parece nueva Aguanten Miren, acabo de matar a este pez Y lo estoy ofreciendo Ofrenda para el megalodón Para que venga Vale, me como todo el banquete No sé ni para qué sigo comiendo Soy nivel 80, güey No necesito más O sea, ya soy 81 Y creo que ya nadie me puede matar Ni siquiera creo que el megalodón Pueda ganarme Ok, acá parece que hay más peces agresivos Mira, acabo de ver aquí unos No sé qué Los del monstruo del lago Ness Creo que los voy a ignorar, güey Porque ya están demasiado O sea, ya soy demasiado Me mordieron Olvídalo Olvídalo ¿Quién fue? Que me comió uno de ellos Que no me había hecho nada Que me tenía miedo Vale, pues ya valieron Por haberme mordido, desgraciados Vale, por aquí tiene que estar el megalodón entonces Porque hay un montón de peces Hola, príncipe ¿Cómo andamos? Murió Oye, este güey es bastante duro, eh Pero creo que ya lo atontamos Con una sola mordida Ahí está Ese güey es bastante duro Porque me aguanta la mordida O sea, le bajé 5.000 Ahora sí Si no encuentro el megalodón Me voy a rendir, chicos 20 minutos después Oigan, no sé ustedes Pero creo que encontré el megalodón Creo que lo encontré 100% tiene que ser Es grande Es grande el güey Ok, le voy a dejar darme una mordida Voy a dejarme morder solo una vez, ¿ok? Hola, príncipe Estoy aquí, eh Le voy a quitar comida, güey Si no, a ver si se enoja Aquí estoy Eh, ya no estás tan grande, ¿no? Creo que no es agresivo conmigo tampoco Porque me ve de su tamaño ¡Soy amigo de un megalodón! ¡Y soy más grande que él! ¡Hermano! ¿Te imaginas que era un niño chiquito este? Que era un bebé megalodón Vale, pues ni modo ¡Ay, espera aquí! ¡Oh! 8.000 ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Aguanta! ¡Oh! Ok, me lo comí Me comí un megalodón, hermano ¿Pero vieron cuánta vida me bajó de dos mordidas o una? ¡Eso es nivel 90! ¡Guau! Ey, miren, acá hay otro megalodón Y este creo que es un poquitito más grande Pero bueno, igual me lo voy a comer ¡Ah, este es verde! Este era verde, a lo mejor no era, eh Pues espérate, ¿hay más megalodones de diferentes colores? ¡Uy, plagazo! Bueno, pues yo creo que ahí lo logramos, chicos O sea, ahorita me crashé el juego hace ratito Por eso se me trajo Pero bueno, parece ser que ya no hay nadie que se me compare en este océano, güey Ya creo que he buscado por todos lados Y no hay nada más grande Oigan, espérense Creo que acabo de ver algo más grande que yo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡No! ¡Hermano! Creo que yo me comí a los hijos del megalodón Creo que este güey está más grande Me voy a acercar Me voy a acercar con miedo Yo soy nivel 90 Y creo que es más grande que yo Está de mi tamaño Está de mi tamaño No, si es más grande que yo por poquito A ver, ¿mordida? ¡No alcanzo a morderlo de lo grande que es! ¡Mírenlo! No lo puedo... Creo que no lo puedo morder porque es más grande que yo de plano, eh ¡Ese es rojo! ¿Pero qué dices? ¡Es un megalodón rojo! ¡Hermano! ¡No me lo puedo comer! ¡No manches, güey! No, pues es inmortal De plano Aguanten Voy a tratar de hacer lo posible por morderlo Tal vez de frente No lo puedo matar De plano es tan grande, güey Que no lo puedo masticar ¡Y le valgo! O sea, le doy igual ¡No, hermano! ¿Qué fue? Oigan, ¿se acuerdan que dije que era más grande el otro güey? Pues miren a quién me acabo de encontrar ahorita El papá O al abuelo Este güey es azul Y miren el tamaño que tiene al lado mío O sea, parezco su hijo Y no, no lo puedo morder De lo grande que está Miren, trato y trato y nada, güey Pues bueno ¡Esperate! Creo que me quiere matar Creo que me está queriendo matar ¡Hermanos! Pensé que eras bueno Déjame ¡Ah! ¡Ah! No me muerdes ¿O sí? ¿Me está mordiendo? Vale, pues creo que no me puede masticar Porque soy demasiado grande igual Bueno, al menos tenía que haber algo bueno en esta vida, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pero sí Hermano Hermano, 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 hermano ¡Hermano! 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 Que me está Que el culero me está de por sí Me está mandando a la ño Bueno, a ver, helado ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo sí te puedo morder? Te los juro que él no puede morderme por alguna razón, hermano ¡Es un estúpido! Güey, literal me quiere Me está empujando contra... Ok, ¿sabes qué? Yo sí te voy a morder, ¿eh? Yo sí te voy a comer Ahora sí puedo No sé por qué Creo que está todo bugeado Desde que se me crashó el juego Pero... Ven aquí, papi Ven aquí, ven aquí, papi Ven aquí Ven aquí Te voy a comer y voy a terminar con esto ¡Oh! Se me laggeó todo, güey Creo que sí ¡Todo eso es su carne! Ok Ah, pues armó el festín Vale, muchas gracias Bueno, esto sí estuvo rico Bueno, chicos Espero que les haya gustado Si es así Pues comenten Megalodón Si llegan hasta aquí Si quieren más videos de este juego Porque hay muchos más tiburones Y más modos de juego Así que si llegan hasta aquí Pues si quieren más Ahí me avisan 150.000 likes Y les vuelvo a traer este juego Con otro tipo de animal Somos nivel 101 Y yo creo que con esto me despido, chicos Los amo Los adoro Y nos vemos en el próximo videíto ¡Adiósito! ¡Bye, bye! ¡Adiósito!